El placer de cómo hago mi trabajo, tiene momentos un poco tóxicos, pero bueno. Margari, te dejo que te desahogues, así te vas, livianito. ¿Los momentos tóxicos me involucran en algún aspecto? No. Ah, no más, no más. No, pero capaz te quiere decir livianito, livianito. No, yo quería decir nomás que con respecto a esto que me quedó, se lo dije, lo voy a repetir porque se lo dije acá, antes que se retire, estuve conversando con Pereira y se lo pude decir. En los 15 años que gobernó el Frente Amplio, se produjo la mayor concentración de la tierra de la historia, se produjo la mayor venta a extranjeros de tierra de la historia, gran parte de los productores que ellos dicen pagaron su dólar, pagaron vendiendo la tierra y yéndose el campo. Se produjo la mayor transferencia de empresas uruguayas a manos extranjeras, el 70% de la industria frigorífica, el 100% de la cebada en manos extranjeras, el 100% del arroz en manos extranjeras. O sea, realmente las políticas para el sector agropecuario que se vieron beneficiadas por 10 años de materias primas con precios muy altos, no necesariamente partieron desde una posición favorable de las administraciones del Frente Amplio, que hoy se empiezan a acordar del interior y van a hablar con un solo Uruguay y con otras organizaciones y seguramente, seguramente, esto va por mi cuenta, pero van por lana y van a salir esquilados. Bueno, habrá que ver si eso es así. Disculpen, pero se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Y vamos a hablar de qué pasó en esa reunión la semana que viene, obviamente porque esto recién es el sábado. Gracias, chau chau, que tengan buena tarde, hasta mañana.